...familias que hoy no podríamos pasar por alto el respeto más profundo desde lo profundo del corazón, desde el fondo del alma en vísperas de este Bicentenario de la Pátria estamos para continuar señoras y señores la fiesta en marcha, 104 años de la Pachito, 200 de nuestra Pátria a todo ritmo que los cumplas, feliz que los cumplas, feliz que los cumplas, la Pachito que los cumplas, feliz que los cumplas, feliz que los cumplas, feliz ¡Quieres comprar esos malditos! ¡Quieres comprar feliz! ¡Quieres comprar esos malditos! 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 ¡Quier ¡Gracias! 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 Si me amo, si me despiste, si no Ven, 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 ven El cari, el cari Ay mi amor Se fue mi amor bonito esta mañana Ese bonita esta bonita Se fue mi amor Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez ya no lo quise entender Cerré mis ojos y me dijeron el mar Seguí que ya no me he reivado yo Me duele porque yo la me deberá Me duele porque yo la me deberá Y ella no Nunca me he reivado yo Me duele porque yo la me duele Pero que no me he reivado yo 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 Deja la cita de ti Me puede informar Y amarla No me he reivado yo 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 Todos los amigos ahí que están Todo el tiempo te das, mi delirio, mi razón, mi verdad Todo mi reconozco, porque tú me tienes enamorado Porque el gusto me tienes apasionado Porque el gusto me tienes ilusionado Que ya no puedo vivir sin tu amor Eres tú, nuestro que adentro, que adentro, que adentro, que adentro, que adentro Todo el tiempo, todo lo que más quiero yo Porque siento que las cosas son más lindas Porque creo en el amor como un grosor Porque siento que las cosas son más lindas Porque creo en el amor como el Dios Porque tú me tienes enamorado Porque tú me tienes apasionado Porque tú me tienes ilusionado Que ya no puedo vivir sin tu amor Seguimos, 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 seguimos Estamos metiendo ese nuevo muy especial para amigos negros buñones El que se vino de Colonia Popular con su señorita fuerza a bailar Suena el nuevo, suena los nuevos, suena, 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 suena ¡Ay mi amor! Se acabó porque tu lo quites, papi Esa va, es la va Para los chicos, por favor Para los chicos de la cadena Y querido En tu balcón Aún las mecanas De tus pupilas Brotaré buscando Recordarás Porque otra es la locura Tu origen no Este amor se acabó Se acabó Y que tú lo hiciste No lo valoraste Por cierto hermano Y miraste como más te amaba Me diste y desatazaste de gana Y me pides que vuelva contigo Sin este cariño Y ya no quedo nada No quiero nada No quedo nada Gracias por qué No quedo nada No quiero nada No quiero nada No, no quiero nada No quiero nada No quiero nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso es eso! ¡Amitimos el señor que nos ayudamos! ¡Soy un poco corteños! ¡Un poco corteños! ¡Un poco corteños! ¡A la base! ¡A la base! ¡A la base! ¡A la base! ¡Vamos! ¡Para perdido! ¡Tú me lo dices con cariño! ¡Un amigo muy especial! ¡De los nuevos peleños! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Así se va el Tuki! ¡Así se va el Tuki! ¡Vamos! 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 Yo no soy un niño que tocó, así para que yo no pueda verla, tu hizo nacer que me persigue, bailando tu piel de rito, siempre he nacido a ese niño, pero es un sol de cabeza, y así seguir destapando, esa es la verdad. Y así seguir destapando, esa es la verdad. Por eso no tenemos borracho, prendí toda la montaña, y despertare a solo encuentro, con cirugía y verte. Por eso no tenemos borracho, prendí toda la montaña, y despertare a solo encuentro, y en cirugía y verte. ¡Adiós! ¡Parece abajo, teño! ¡Ana, amigo! ¡Ana! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ana, amigo, ahí! ¡Torollito de agua! ¡Ya que nos dejanza esa! ¡Ya confía la batista! ¡Vamos,ngeso! ¡En el centro de mamá que vamos! ¡Bueno, guapa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!